El reloj de Pío Baroja en Mundo Audiolibros Hay en los dominios de la fantasía bellas comarcas en donde los árboles suspiran y los arroyos cristalinos se deslizan cantando por entre orillas esmaltadas de flores a perderse en el azul mar. Lejos de estas comarcas, muy lejos de ellas, hay una región terrible y misteriosa en donde los árboles elevan al cielo sus descarnados brazos de espectro y en donde el silencio y la oscuridad proyectan sobre el alma rayos intensos de sombría desolación y de muerte. Y en lo más siniestro de esa región de sombras hay un castillo, un castillo negro y grande, con torreones almenados, con su galería ojival ya derruida y un foso lleno de aguas muertas y malsanas. Yo la conozco, conozco esa región terrible. Una noche, emborrachado por mis tristezas y por el alcohol, iba por el camino tambaleándome como un barco al compás de las notas de una vieja canción marinera. Era una canción la mía en tono menor, canción de pueblo salvaje y primitivo, triste como un canto luterano, canción serena de una amargura grande y sombría, de la amargura de la montaña y del bosque. Y era de noche. De repente, sentí un gran terror. Me encontré junto al castillo y entré en una sala desierta. Un alcotán, con un ala rota, se arrastraba por el suelo. Desde la ventana se veía la luna, que ilumina a con su luz espectral el campo yerto y desnudo. En los fosos se estremecía el agua intranquila y llena de emanaciones. Arriba, en el cielo, el brillante Arturus resplandecía y titilaba con un parpadeo misterioso y confidencial. En la lejanía las llamas de una hoguera se agitaban con el viento. En el ancho salón, adornado con negras colgaduras, puse mi cama de helechos secos. El salón estaba abandonado. Un bracerillo, donde ardía un montón de teas, lo iluminaba. Junto a una pared del salón había un reloj gigantesco, alto y estrecho como un ataúd. Un reloj de caja negra que, en las noches llenas de silencio, lanzaba su tic-tac metálico con la energía de una amenaza. Soy feliz, me repetía a mí mismo. Ya no oigo la odiosa voz humana, nunca, nunca. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. La vida estaba dominada. Había encontrado reposo. Mi espíritu gozaba con el horror de la noche, mejor que con las claridades blancas de la aurora. Me encontraba tranquilo. Nada turbaba a mi calma. Allí podía pasar mi vida solo, siempre solo, rumiando en silencio el amargo pasto de mis ideas, sin locas esperanzas, sin necias ilusiones, con el espíritu lleno de serenidades grises, como un paisaje de otoño. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. En las noches calladas, una nota melancólica, el canto de un sapo me acompañaba. —Tú también —le decía al cantor de la noche—, vives en la soledad. En el fondo de tu escondrijo no tienes quien te responda más que el eco de los latidos de tu corazón. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. Una noche, una noche callada, sentí el terror de algo vago que se cernía sobre mi alma, algo tan vago como la sombra de un sueño en el mar agitado de las ideas. Me asomé a la ventana. Allá en el negro cielo se estremecían y palpitaban los astros en la inmensidad de sus existencias solitarias. Ni un grito, ni un estremecimiento de vida en la tierra negra. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. Escuché atentamente. Nada se oía. El silencio, el silencio por todas partes. Sobrecogido, delirante, supliqué a los árboles que suspiraban en la noche que me acompañaran con suspiros. Supliqué al viento que murmurase entre el follaje y a la lluvia que resonara en las hojas secas del camino. E imploré de las cosas y de los hombres que no me abandonasen. Y pedí a la luna que rompiera su negro manto de ébano y acariciara mis ojos, mis pobres ojos, turbios por la angustia de la muerte, con su mirada argentada y casta. Y los árboles y la luna y la lluvia y el viento permanecieron sordos. Y el reloj sombrío que mide indiferente las horas tristes se había parado para siempre. Fin. Esto fue El reloj de Pío Baroja en Mundo Audiolibros. Te invitamos a suscribirte al canal. Gracias. 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 Gracias.